Salir, no chabulles, porque nos damos cuenta que al fin de cuentas de la edad te sirvió mentir. Salir, no chabulles, porque nos damos cuenta que al fin de cuentas de la edad te sirvió mentir. Salir, no chabulles, porque nos damos cuenta que al fin de cuentas de la edad te sirvió mentir. Bueno, lo vamos a estar llevando adelante, claro, es el último porque tanto Complejo como Defensores han quedado eliminados en la instancia de cuartos de finales. Complejo en la Divisional A, Defensores de Juventud en la Divisional B y hasta aquí ha llegado el año competitivo, tanto para Complejo como para Defensores de Juventud. Así que estaremos analizando todo ello, empezando por lo que ha sucedido en Justiñano Pozzi. Por lo que ha sucedido ayer en Justiñano Pozzi, justamente Complejo tenía la dura tarea de tratar de remontar la serie con el resultado negativo que obtuvo en el primer partido de ida, que fue 2 a 0 a favor de Argentino y necesitaba remontarlo ayer. Bueno, se le había complicado el partido en Cancha de Argentino, lo habíamos repasado ya la semana anterior, Complejo había tenido un mal encuentro y lo había pagado caro, golpeó a Argentino allí y vino a defender ese resultado porque es lo que sucedió, vino a defender el resultado aquí a Cancha de Complejo Deportivo, donde el local no pudo vulnerarlo de esta manera y por eso ha quedado eliminado. Un panorama que tenía Complejo, complicado y que intentaba resolverlo ya en la previa, Pablo, desde las modificaciones, con un equipo un poco más ofensivo de los nombres. Con modificaciones en el equipo, la salida de Agustín Gómez, del equipo titular, el capitán, algo desde la previa, Tommy, algo llamativo, lo hablamos después con Pablo Di Tomaso y vamos a repasar también la nota con el entrenador y en su lugar jugó Diego Aguirre como titular. Bueno y también el ingreso de Tomás Gaido al equipo titular, nuevamente la sorpresa en Belville de Tommy Gaido que venía siendo titular durante todo el torneo, relegado al banco de los suplentes allí en la cancha del Indio, recuperaba su titularidad ya que Maximiliano Zagretti con la distensión de un ligamento en su pierna derecha no podía ser parte del equipo y del once inicial de Pablo Di Tomaso. De esta manera en los únicos dos cambios que presentaba para este encuentro. Únicos dos cambios que presentaba el equipo de Pablo Di Tomaso para este encuentro, como decíamos con la tarea, primero de que no le hagan más goles porque un gol en contra iba a ser ya casi para liquidar la serie y de esa manera tratar de mantener el arco en cero e ir a buscar los dos goles que iban a empatar esta serie, finalmente complejo no lo pudo hacer y como decía mi compañero Tommy, un argentino que vino a defender el resultado puesto en la ida, se ha jugado el partido como quiso el argentino y manejó bien los tiempos del partido, Tommy creo yo que hizo un partido inteligente. Bueno, un partido al cual ya nos vamos a ir y que tiene para empezar muchas polémicas en este primer tiempo, trataremos de con tiempo también ir tratando de llevar un poco más de lucidez acerca de las jugadas que han sucedido ayer porque en las primeras jugadas van a ser polémicas de penales, para complejo deportivo tenemos un gol que ha dejado mucha duda también ayer en el 23 de mayo, lo estaremos analizando así que todo ello es lo que se viene en los primeros 45 minutos. Y lo vamos a repasar Tommy, si te parece, nos vamos al 23 de mayo a repasar el primer tiempo entre complejo y argentino de Belville. No hace falta que me vendas tu cariño, la consecuencia es denigrarse por un poco de atención y me da ganas de llorar, tus tantas ganas de agradar simulando, canallando, dibujas a sangre fría, sentimientos de cartón no levantes, falsa bandera de lo que no sentís, en esta foto no salís no chamuches, porque nos damos cuenta que al fin de cuentas de nada te sirvió mentir no hace falta victoriar la escarapela solo los días feriados o porque viene el mundial no hace falta profesar la dicha ajena brillar con la luz de otro me suena medio crida y me da ganas de llorar tus tantas ganas de agradar simulando, canallando, dibujando el color de la hinchada para acompañar la salida al campo del complejo deportivo que lo hacía con el Fabrudo Castro en el arco en la defensa la 4 para Federico Falco la 2 para Joaquín Rivero la 6 para Juan Martín Rinaldi y la 3 para Benjamín Quintero en la mitad de la cancha la 8 para Diego Aguirre la 5 para Lucio Compagnuzzi la número 11 para Bernabé Guzmán y la 7 para Tomás Gaido en la delantera con la 10 Claudio Cumbá la 9 para Emanuel Salvatierra complejo que ya estaba en el campo de juego Pablo, cuando vi la formación pensé que iba a entrar complejo con 3 hombres en la defensa pero no, es tal cual la dimos con 4-4-2 4-4-2 el esquema de complejo deportivo y argentino el equipo de Tomasa que también saltaba el campo de juego y lo hacía con Luis Mancilla en el arco en la defensa con la número 4 Pablo Gentiletti la 2 para Enzo Romero la número 6 para Adrián Reta y la número 3 para Matías Neira en la mitad de la cancha con el 8 Joel Quiroga la 5 para Gonzalo Galante y la número 11 para Lucas Gijena y la número 10 para Leandro Lencina y en la delantera con la número 7 Paolo Arbarelo y la número 9 para Brian Benich mismos 11 que en la ida mismos 11 exactamente repetía Gustavo Tomasa para enfrentar a complejo deportivo a la cancha la cuaterna arbitral encabezada por Fabricio Lipari línea número 1 Carlos Miñola línea número 2 Morena Bracamonte el cuarto árbitro Alejo Fernández mientras se realizaba el sorteo de capitanes en cancha de complejo Pablo vamos a volver a la formación que tenía perdón antes del minuto de silencio en memoria de Brian Pereira lo queríamos nombrar también se ha realizado por este jugador de huracán que ha fallecido en la semana tras un trágico accidente entre Morrison y Belville en solitario el fallecimiento a sus 29 años y desde aquí las fuerzas y el abrazo a toda la familia y amigos de Brian Pereira nos decías Tomi de la formación que ibas a hacer un comentario antes bueno yo pensé que iba a salir con Joaquín Rivero con Falco y Rinaldi abajo pero incorporó a Benjamín Quintero en la defensa y de esa manera un complejo que le costó atacar y romper a Argentino y rápidamente de comenzado el partido Tomi vamos a tener polémicas en el partido una es esta donde el complejo deportivo reclamaba a mano del flaco Galanti que no había nada decía Fabrizio Lipari el árbitro del encuentro y la vamos a volver a repasar esta le vamos a dar la derecha al árbitro del encuentro remataba Lucio con Pacnuzzi tiene el brazo pegado al cuerpo el jugador Galanti no había mano por lo tanto todo siga siga y la próxima va a ser nuevamente una jugada polémica de penal y esta me parece Pablo que podría haber sido sancionado coincido totalmente con vos Tomi me da la sensación que en esta que vamos a ver ahora el árbitro del partido podría haber cobrado tranquilamente el penal vemos como reta aguanta a Cumbá de espaldas pero lo agarra del cuello Tomi con el brazo le agarra el cuello es increíble primero no lo deja mover fíjense aquí con su brazo izquierdo como le rodea el cuello a Cumbá el jugador de Argentino que además ni siquiera toca la pelota y no lo deja girar al hombre de complejo deportivo lo vamos a ver en esta en esta jugada era penal para complejo me parece Pablo también con complicidad en línea número uno Carlos Mignola que podría haber participado porque tenía esta jugada de frente y justamente para allá iban los reclamos de complejo Tomi para el línea número uno cuando ahora en el partido hay momento de un cambio porque si va lesionado Joel Quiroga el número ocho Santiago Valdazar en su lugar a jugar como volante por la derecha naturalmente delantero devenido a volante por derecha para darle una mano al equipo las primeras polémicas ya estaban en cancha de complejo la primera clara va a ser para argentino tras esta mala salida de Castro por arriba la tocaba a Luca Gigena el que salvaba en la línea era Joaquín Rivero hay algo clave en la jugada Tomi que es el pique de la pelota que sale con un efecto raro y esto hace que Facundo Castro quede a mitad de camino en esta jugada se terminaba salvando complejo en esta la vamos a ver de nuevo como Valdazar es el que intenta la media vuelta la tijera allí en el área la pelota por ese remate va a picar mal va a picar hacia atrás y deja pagando a Facundo Castro que no llegaba a tapar el remate de Gigena para su suerte estaba Rivero en la línea Rivero en la línea que termina sacando esta pelota Tomi y salvaba lo que era el arco de complejo en la primera en el primer aviso de argentino polémica en la cancha de complejo gol de la C gol del Cayo Cumbá pero sancionado por posición adelantada por Carlos Miñola y esta fue la gran polémica de la tarde cuando remata Salvatierra Cumbá está adelantado o habilita a Adrián Reta por el fondo la vamos a ver Tomi porque tenemos también la rep en esta jugada allí vemos como todo complejo reclamaba el profe Pablo Di Tomaso que también lo hacía allí cerquita de línea número 1 le pedía explicaciones de esta jugada allí vamos a ver cuando se ejecute el tiro libre estaba habilitado en este momento está habilitado tanto Salvatierra como Cumbá y el que comienza a picar por atrás también es el jugador Adrián Reta que para mí es el que termina habilitando estando en la misma línea a Claudio Cumbá está bien que es una jugada muy pero muy finita y hay que decidirla en instantes pero para mí Claudio Cumbá está en la misma línea que Adrián Reta al momento del remate de Manuel Salvatierra coincido con vos Tomi y es verdad que es una jugada fina y fue una jugada muy rápida también que nos costó darnos cuenta ayer en la cancha y nos terminamos sacando la duda hoy con la repetición justamente bueno para mí insisto estaba en posición habilitada Claudio Cumbá mal sancionada por Carlos Miñola pero es una jugada rápida y así lo ha decidido en línea número uno amarilla para Gonzalo Galanti el flaco cortaba con falta un contraataque de Toma Gaido en complejo rápido Tomi Gaido que cortaba rompía hacia adelante Galanti que le convertía a falta y se ganaba la tarjeta amarilla el 5 argentino tiro libre para complejo ejecutado ahora por Compagnussi trastabillaba el arquero Luis Mancilla para su suerte la pelota salía al lado del poste izquierdo del arco de argentino otra clara para complejo que volvía a llegar el rebote que le cambiaba la trayectoria de esa pelota y Mancilla que se caía y ahora nuevamente va a haber una falta Tomi y acá se va a desatar otra de las polémicas en el partido fuerte abajo va Adrián Reta que luego queda fuera de la imagen pero le pegaba le pegaba lo golpeaba a Lucio Compagnussi sin pelota en el piso y luego aquí Emanuel Salvatierra que peleaba con Adrián Reta se tiraba en unas manos ahora va a quedar peleando con Arbarelo y síganlo a Salvatierra síganlo a Salvatierra porque se va a comer una trompada una agresión así en ese tumulto ven como le hace la cara el que ejecuta este golpe se lo puede ver me parece en ese tumulto era Arbarelo pero el árbitro va a decidir que el expulsado va a ser otro jugador sí el árbitro luego de este tumulto luego de estas trompadas que volaban en el aire el que terminaba golpeado era el Juli Salvatierra va a decidir sacar una roja por lado pero fue muy polémica también esta jugada Tommy ahí la vemos nuevamente como Tomás Gaido también impactaba sobre Sentiletti que lo quería ir a buscar fíjense ahí la trompada que claramente no es de Brian Benis que está muy atrás y ahí es luego Gaido bueno se arma el tumulto y tenemos aquí bien en primera plana obviamente todo lo que ha pasado allí Emanuel Salvatierra fue una víctima de esta jugada primero fue empujar y separar pero termina llevándose la tarjeta roja y también otro que se llevó la tarjeta roja fue Brian Benis que no participa cuando le pegan a Salvatierra si veíamos después que le tiraba un derechazo a Tommy Gaido que me parece que no le termina pegando pero expulsan un jugador por lado allí vemos el enojo del Curi porque no había dado en esta jugada sino que había recibido él para mí claramente se confunde el árbitro en la expulsión de los dos jugadores si bien va a empujar Salvatierra y quiere ir a buscar a Reta y demás no es el que pega es el que recibe en este caso y ahí Brian Benis que luego iba a la cabina y nos juraba que no había hecho nada Pablo en esta jugada tal como lo veíamos allí en imágenes solamente reaccionaba con Tomás Gaido porque el jugador de complejo le pegaba de atrás a Pablo Gentiletti pero tanto Benis como Salvatierra están mal expulsados la jugada si merecía por lo menos una expulsión por lado en esta ocasión primero Adrián Reta que pegaba después estaba Tommy Gaido pero se fueron dos mal expulsados Benis y Salvatierra hizo lo más fácil el árbitro del partido en esta amonestando uno por lado perdón expulsando uno por lado y amonestaba a Maximiliano Granda que estaba en el banco de Argentino de Belville exactamente Maxi Granda también que había ingresado a ese tumulto y de ahí ya nos vamos casi al final de este primer tiempo a los 41 minutos conduce Gijena el que va por derecha es Leandro Lencinas quien va hasta el fondo excelente la participación de Facundo Castro el primero de tres manos a manos que va a tener en el partido se lo negaba a Leandro Lencinas con su pie a derecho y otra vez Tommy quedaba mano a mano como en el partido de ida Lencinas justamente con Facu Castro en esta gran respuesta del arquero de complejo luego Lencinas que se pasaba y ahora es nuevamente él quien saca un remate con pierna izquierda el remate se va altísimo pero avisaba Argentino de nuevo fue una jugada muy parecida a la del primer gol así en cancha de Argentino Pablo por la zona en la cual termina definiendo Lencinas con poco ángulo en esta tuvo una buena respuesta de Facundo Castro bajando su pie para que esa pelota no ingrese aquí error de Castro que pudo haber pagado caro si ahí lo pudo haber pagado caro el arquero de complejo Tommy que tuvo dos de estas en el partido y las dos se la dio a Gijena aquí es Juanchi Rinaldi el que lo toma de la casaca al jugador de Argentino de Belville y no deja que remate y se gana por supuesto la amarilla y esto era lo último ya de este primer tiempo que el árbitro decidía que a los 51 minutos había final de esta primera mitad empataban 0 a 0 complejo y argentino en el estadio 23 de mayo poquito se adicionó porque estuvo parado cinco minutos y medio seis minutos por los tumultos de los 27 casi hasta los 33 minutos del primer tiempo por estos empujones que sucedieron allí en la mitad de la cancha además estuvo el cambio de Joel Quiroga por lesiones bueno los reclamos a los árbitros en las jugadas polémicas que recién veíamos bueno se adicionó poco de un primer tiempo Pablo en los cuales también se jugaron pocos porque argentino ponía siempre palos en la rueda obviamente porque era el juego que le convenía al equipo visitante que tenía la llave a su favor por la victoria en condición de local poco desde lo futbolístico pasó en este primer tiempo si hubo mucha polémica hubo mucho tumulto y por eso decimos que da la sensación que se jugó como argentino quería que haya poco desde lo futbolístico y que pasen muchas de estas cosas que cortaban el partido tumultos por momentos jugadores de argentino en el piso lesiones también hubo y esto hacía que el reloj siga corriendo el tiempo y que no se pueda jugar bueno el complejo convirtió complejo logró hacerlo desde la pelota desde la pelota parada anulado por el línea miñola y era el gol que buscaba complejo un gol rápido que le sirva obviamente para luego ir a buscar el segundo gol que lo ponga en la tanda de los penales lo cierto es que más allá de haber convertido y luego de las expulsiones que han sucedido allí en la mitad de este primer tiempo después faltó juego y llegadas claras que complejo como lo veíamos recién en el compacto no las ha tenido no ha podido profundizar y tampoco gravitar sobre la defensa de argentino de Belville que siempre estuvo sólida abajo firme para sacar todo lo que había sin problemas pelotazo para arriba pelotazo para arriba sin problemas la defensa de argentino Tommy como decíamos en la previa jugando con el resultado de la ida que era favorable al equipo de Belville y un argentino que intentaba por momentos de contragolpe decíamos que es un equipo que tiene jugadores individuales con mucha jerarquía que pueden hacer desde una jugada individual que generen un gol en esta lencina estuvo un mano a mano que tapó bien Facundo Castro y también ha generado poco el equipo de Belville en sí ha pasado poco en este primer tiempo siempre conduciendo en los pies de Lucas Gigena que cuando argentino la tenía por abajo era con Gigena y siempre lateralizando con baldazar con lencinas pero sin poder gravitar tampoco mucho en esta primera parte ante Complejo Deportivo y ya sin más nos vamos a ir a ver el complemento segundo tiempo entre Complejo y Argentino Complejo necesitaba dos goles Argentino necesitaba la urgencia de poder defender y mucho de esto nos vamos a encontrar en el segundo tiempo y a la cancha de Complejo nos vamos porque rápidamente en el entretiempo el técnico Pablo Di Tomaso decidía mover algunas piezas a la cancha Agustín Gómez con el 14 en lugar de Diego Aguirre este cambio en el entretiempo cambio en el entretiempo Agustín Gómez nuevamente hacia la cancha en Complejo Deportivo y de esta manera ya comenzaba este segundo tiempo argentino que ya había hecho una modificación en la primera parte en la primera parte había hecho modificación argentino no hizo en el entretiempo y jugaban los mismos 10 hombres que habían terminado la primera mitad bueno Higiena recuperando con falta dice el árbitro tempranito en el segundo tiempo de este tiro libre Bernabé Guzmán por arriba ejecutando era Juanchi Rinaldi el que ganaba arriba la primera clara de Complejo en dos minutos de juego avisaba en dos y medio Complejo con un tiro libre del zurdito Guzmán conectaba Rinaldi que tiene altura Complejo con Rinaldi con Rivero también y ahora tiempo de modificaciones en la segunda mitad y Rinaldi a quien recién veíamos ganando arriba era el que se tenía que retirar para dejarle su lugar a Federico Bermúdez porque había que hacer cambios ofensivos Juan Ignacio Carena en reemplazo de Bernabé Guzmán poquito de Bernabé Guzmán también en el encuentro Pablo Federico Bermúdez que recién ingresaba a la cancha va a tener la primera Tommy en esta la pinchan detrás de la defensa de Argentino controla con el pecho el jugador de Complejo y termina definiendo el línea número dos decía que había fuera de juego Morena Bracamonte decía que estaba en posición adelantada Federico Bermúdez la vamos a ver nuevamente desde aquí cuando va a impulsar hacia adelante el jugador de Complejo está en posición adelantada Federico Bermúdez allí por el segundo palo es el que ya avanzó el que me parecía estaba en la misma línea era Cumbá pero Fede Bermúdez definió él y lo agarraba saliendo justamente a reta Tommy que hacía bien con bien tiempista la chica hacia adelante y lo dejaba apenitas en fuera de juego al Fede Bermúdez que ni se quejaba Federico Bermúdez tras la sanción de Morena Bracamonte como posición adelantada otra jugada más que va a tener a un jugador de Argentino mucho tiempo en el piso Federico Bermúdez que lo quería levantar a la encina se empujaban y el árbitro decidía una amarilla una amarilla por lado en esta ocasión acusaba a la encina un golpe en la jugada anterior se enojaba a la encina con Federico Bermúdez que lo quería levantar amonestaban también en esta jugada Tommy a Lucio con Pagnuz y tres amonestados por esta jugada si Sonsa la amarilla le tiraba una mano allí a Pablo Gentiletti lo veíamos en el tumulto posterior en esta misma jugada 15 minutos teníamos se jugaba poco también en este partido y Argentinos que intentaba iba a comenzar a tener más espacios de contra también Pablo y en 16 minutos Tommy como si no fueron suficientes con las tres anteriores otra amarilla más en el partido esta para el lateral derecho Pablo Gentiletti que vio que se le iba larga la pelota que ya se iba al saque de arco para complejo y le dejó un regalito sí le dejó un regalito a Compagnuzzi sí lo fue a buscar a Compagnuzzi porque ese habían cruzado en la jugada anterior cambio en complejo se fue a Quinteros en su reemplazo Lucas Salerno otro cambio ofensivo Pablo y desde este cambio Tommy ya Lucio Compagnuzzi jugando como defensor en complejo deportivo y al ataque argentino con este contragolpe cuatro contra cuatro conduce Gigena bien elegido por adentro para Arbarelo este para Lencinas habilitado el que tapó providencialmente fue Facundo Castro dos de tres este es el segundo que tapa en cuanto a mano a mano el arquero de complejo deportivo que mantenía el arco en cero y es cierto que fue un arquero Tommy que tuvo algún error en la primera parte con el pique de la pelota que no controla en una jugada luego ha tenido dos despejes cortos pero ha tenido dos mano a mano el que vimos anteriormente y este que fueron muy buenos los dos contra Leandro Lencinas esperándolo hasta último momento el arquero de complejo deportivo y tapando un nuevo mano a mano después ya vamos a ver otro les anticipamos que va a ser el tercero de Facu Castro cuando había otra tarjeta amarilla esta para Carena por golpear sin pelota y llegan muchas las amarillas en el partido Tommy partido de mucho roce partido muy sucio el número 15 de complejo amonestado Juan Ignacio Carena hay cambio ahora en argentino de Belville necesitaba contención en la mitad de la cancha se iba a venir Juan Díaz en el equipo de Tomás ahí también cambió en complejo deportivo Tommy ha ido a la cancha en lugar de Coti Tulian y el que dejaba la cancha en argentino era Gonzalo Galanti puesto por puesto hacía Tomás en esta un jugador galante de mucho despliegue en la mitad de la cancha de características de juego pero cuando lo han llamado para meter también ha estado así partísimo Juan Díaz un número 5 más de roce Tommy que entró también a tener bastante roce en la mitad de la cancha y ya lo había tenido antes Pablo aquí complejo pedía un penal sobre Tulian que ni siquiera lo reclamaba así se acercaba Mansilla para pedir amarilla al jugador de complejo deportivo Pablo en esta no fue penal no la vimos primera intervención de Tulian en el partido Tommy rápidamente va a pisar el área el hombre de complejo deportivo así vamos a ver cómo buscaba el espacio reclamaba penal en esta se tiraba pero el árbitro del partido decía que no había nada no había nada tenía razones Fabricio Lipari el árbitro de este encuentro en 23 minutos Pablo vemos pocas 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 llegadas claras menos de complejo deportivo que no encontraba en los espacios es que no hubo Tommy no hubo jugadas claras en este partido hubo muy poquitas hay centro de complejo que por arriba intentaba ahora con Federico Falco el que ganaba arriba era el arquero Mansilla que luego se iba a quedar tirado otra vez en el piso con el show del tiempo que le servía a Argentino le servía a Argentino así es Tommy y en esta otra intervención del arquero del Indio justamente tiro de esquina para el complejo deportivo desde la izquierda vamos a ver cómo se le va a cerrar en esta al arquero de Argentino adentro el centro de Coti Tulian excelentemente ejecutado y de ahí se va a venir la contra de Argentino manejada con Gijena que cortaba complejo en la mitad de la cancha porque si no se venían tres contra uno Pablo si tres contra uno se venía la contra de Argentino que ha tenido sobre el final del partido algunas de estas es Conar Varelo que atacaba por el sector derecho otra vez que va a iludir ahora al jugador Gómez atrás la deja para la encina y era Federico Falco quien ahora salvaba el arco de complejo deportivo que seguía caminando sobre la cornisa con los espacios que dejaba en el fondo de contra en contra de espacios argentinos veíamos la buena jugada individual de Arvarelo que la construía por el sector derecho allí vamos a ver cómo se juega la individual ante Joaquín Rivero lo deja en el camino al hombre de complejo nuevamente deja en el camino otro hombre de complejo pase adentro para la encina Tommy que define mal en esta jugada era un penal en movimiento la hizo bien Arvarelo por derecha ha sido un jugador muy movedizo luchador Arvarelo de lo mejorcito de Argentino en este partido y que va a tener un mano a mano la posibilidad ante Facundo Castro Arvarelo 3 de 3 para Castro que salvaba nuevamente el arco de complejo deportivo tercer mano a mano de la tarde que tapa el arquero de complejo y Arvarelo que quería su gol Tommy un delantero que ha luchado muchísimo también en el partido en esta le quedaba mano a mano para definir ante el arquero Castro y otra buena atajada del arquero de complejo y definió mal Arvarelo también a eso iba en las dos anteriores hubo responsabilidad exclusiva de Facundo Castro adivinando la intención del jugador Lencinas pero en esta le definió el cuerpo Arvarelo que define mal bien estaba parado Castro esperando su remate y ahora si complejo que va a tener otra en el partido a los 40 del segundo tiempo pelota que le quedaba a Cumbá el remate fuerte pero encontraba bien parado a Luis Mancilla esta si fue clara se peleaban los jugadores de Argentino de Belvira dentro del área todo le quedaba a Cumbá que no podía definir de buena manera y encontraba bien parado esperando ese balón al arquero Luis Mancilla que siempre que le tocó contra complejo lo hizo de buena manera en tres partidos complejos no le pudo convertir goles a Argentino así es Tommy buena actuación del arquero también ayer de Argentino de Belville cambio en el equipo de Tomasa a la cancha como decíamos este es un cambio que nos quedó anteriormente a la cancha en Argentino de Belville dos hombres Rodrigo Tamantini y también con la número 15 Leandro Villarruel en reemplazo de Santiago Valdazar que había ingresado en el primer tiempo sale en el segundo y de Matías Neira en el equipo de Tomasa dos cambios en el equipo de Tomasa decíamos Valdazar que había ingresado en el primer tiempo le tocó salir en esta segunda mitad Tulian hacia adelante entró bien Ángel Tulian en complejo deportivo la pelota abierta ya para Cumbá que probaba al arco encontraba otra buena respuesta de Mancilla pero era Cumbá el que siempre intentaba en complejo y otra vez intentaba el número 10 del complejo deportivo otra buena respuesta del seguro arquero que tiene Argentino Salerno con el centro adentro para que la busque Falco que ya estaba de nueve en complejo peleaba Carena quien remataba el desvío en Enzo Romero para ser sostenido otra vez por el arquero colombiano y en esta hubo un desvío antes de llegar a la humanidad del arquero de Argentino pero también controlaba sin problemas Gentiletti con la pelota fuerte fue aquí el bicho Lucas Salerno que se iba a terminar ganando justamente la tarjeta amarilla si esta fue fuerte Tommy terminó siendo innecesario lo de Lucas Salerno en esta jugada le terminan sacando la tarjeta amarilla por una falta sobre la línea en el hombre de Argentino hablaba Salerno con Juan Díaz perdón y esa fue la última del primer tiempo final 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 en Justillano Puse fue empate 0 a 0 festejó Argentino porque avanzó hacia las semifinales de la Divisional A de la Liga Belvillense luego de 17 años de manera consecutiva jugando en la Divisional B ascendió el pasado año en el 2022 en esta cancha en cancha de complejo deportivo es la misma en la cual consigue de esta manera su acceso a las semifinales de la Divisional A con un gran año y una buena campaña en este torneo clausura para el equipo de Tomás un equipo que hasta hace algunas fechas Tommy estaba mirando la tabla general porque estaba en la lucha por el descenso se metió logró meterse en la posición número 6 de esta clasificación y ahora está entre los cuatro mejores bueno en un análisis general rapidito complejo termina perdiendo esta serie en la ida en cancha de Argentino donde ha pagado carísimo los errores cometidos allí un mal partido se trajo un 2 a 0 que no pudo remontar y no encontró los espacios aquí en su cancha para poder hacerlo en ningún momento por eso complejo de manera merecida termina quedando eliminado de cuartos de finales de esta liga de lujense y era un complejo que casi que no tuvo problemas para clasificar Tommy como si los venía teniendo en torneos anteriores logró meterse clasificar tercero también que es un mérito no menor hay algo para destacar también pero termina quedando rápidamente afuera creo yo y coincido con vos en esto por lo hecho en la ida Pablo y también un análisis general de lo que ha sido el campeonato complejo ha empezado de mayor a menor no me ha gustado un cambio dentro de lo que ha sido el campeonato del torneo clausura que ha sido el retroceso de Lucio con Pagruzzi complejo jugaba bien y se asociaba bien cuando estaba con Pagruzzi unos metros más adelante y juntándose con Bernabé Gumán el retroceso de Pagruzzi hizo que él gravite mucho menos en el juego de complejo siendo un 5 tapón y de salida y también lo ha pagado Bernabé Gumán que ha ido de mayor a menor en el campeonato perdiendo lucidez y complejo lo ha sentido y mucho sabemos que el cambio y el retroceso de Pagruzzi ha sido una elección del jugador nos lo reconoció él en una de las entrevistas que habíamos tenido la posibilidad de realizarle complejo así perdió movilidad en la mitad de la cancha perdió juego y lo termina pagando bueno con la eliminación en cuartos de finales y coincido también en lo que decías que bajó por ahí un poquito el nivel Bernabé Guzmán que son dos jugadores al igual que Pagruzzi que necesita mucho complejo para la generación de juego y para que sea un equipo que tenga solidez en la mitad de la cancha bueno veremos cuál será complejo edición 2024 será tiempo para trabajar seguramente de la comisión directiva y veremos si es con Pablo Di Tomaso o no es alguien que ayer en diálogo con nuestro compañero Pablo Pereira más allá de analizar el partido se ha puesto a disposición de la comisión directiva para poder seguir como entrenador de complejo así es Tommy porque hablamos con el entrenador Pablo Di Tomaso después del partido bueno si te hago un análisis creo que perdimos la serie ya regalamos el primer partido en cierta forma porque no jugamos bien directamente así que hoy intentamos dar la vuelta dar vuelta a la imagen y el resultado pero bueno creo que la imagen se pudo revertir pero no el resultado viendo lo que fueron los dos partidos tanto el de ida como el de vuelta ¿dónde pensás que estuvo el punto en el cual argentino fue más que complejo y terminó pasando semis? no te vuelvo a repetir creo que el partido de allá fue decisivo nos superaron en cuanto a intensidad no en juego porque la verdad que no ese partido no tuvieron juego ni ellos ni nosotros pero demostraron más intensidad que nosotros y bueno supieron aprovechar los pocos errores que tuvimos y bueno nosotros no vos si te fijás de los tres partidos de la última fecha de estos dos tuvimos tres gols anulados cuatro de los cuatro de los cuales creo que tres están mal anulados que creo que la serie hubiese sido muy diferente el gol de hoy el del dos a uno de allá quizás era diferente pero bueno son cosas que pasan y bueno justo nos toca a nosotros preguntarte Pablo esto es una duda personal mía la lectura que hiciste en la previa al partido de sacar a Hugo y que juegue Diego en lugar de él no era simplemente porque teníamos que buscar hacer dos goles dos goles diferencias así que la idea era poner en una posición más ofensiva y bueno creo que Diego era el más ideal por el hecho que conocía más o menos la zona de jugar ahí y bueno me podía aportar en ataque muy bien y por último preguntarte ya pensando en lo personal te proyectás como técnico de complejo el año que viene estás con ganas de seguir al mando del equipo te pregunto teniendo en cuenta la buena etapa de clasificación que se hizo en complejo clasificando dos fechas antes como le estaba costando los últimos torneos a complejo si bueno uno tiene las ganas pero bueno esto no depende de mi depende de lo que quiera la subcomisión lo que quiera el complejo así que bueno estoy a disposición de ello así que no sabría decirte que pasará de mi parte obviamente que si tratando de apostar a lo que viene creo que en poco tiempo pudimos hacer muchas cosas positivas sacando este estos últimos partidos creo que como dijiste vos lo positivo que no hay que olvidarse que no se venían quizás de buenos años y del campeonato pasado los últimos partidos se llevó a semifinal ahora pudimos clasificar dos fechas antes y tercero que también tuvimos que clasificar pudimos clasificar segundo pero bueno perdimos algunas chances pero las chances tuvieron concretas y bueno perdimos un cuarto de final que ya te digo tuvimos un mal día en argentino de Belville con todo en la serie bueno Di Tomaso con ganas de seguir al frente de Complejo Deportivo como bien lo reconocía será decisión de la comisión directiva de Complejo Deportivo en cuanto al fútbol mayor de su continuidad o no al frente del equipo creo que en un balance general Pablo Complejo ha conseguido una identidad de juego durante la gestión de Di Tomaso como entrenador lo que si se fue desinflando de cara a las etapas finales y lo termina pagando caro pero ha sido un complejo que a mi por lo menos en gran parte del torneo clausura me ha gustado si coincido también con eso es un equipo que tenía una idea de juego clara que la ha ido desarrollando durante todo el largo del torneo se fue desinflando y sobre todo en esta parte final que fueron los puertos de final donde ni en la ida ni tampoco en el partido de vuelta lo pudo hacer como lo venía haciendo en el torneo pero creo que si se hace un balance general ha sido positivo la gestión de Pablo y Tomaso vamos al otro lado a la otra vereda a los clasificados que es argentino de Belville también dialogamos con Gustavo Tomasa su entrenador analizando lo que ha pasado y lo que se viene porque posiblemente Sarmiento de Leones sea su rival y con Tomasa nos vamos ahora si no es fácil pasar a una semifinal en esta categoría después de haber jugado 17 años en la B bueno la verdad que orgulloso del plan del que tengo del esfuerzo que han hecho los jugadores creo que hicimos un gran partido de local pudimos sacar la diferencia que queríamos y bueno hoy vinimos acá con un rival difícil que también había hecho muy buen papel en la fase regular había clasificado tercero nos plantamos supimos sufrir el partido cuando lo tuvimos que sufrir creo que de contra lo podríamos haber terminado también creo que las posibilidades más claras las tuvimos también nosotros hoy y bueno creo que fuimos justos y merecedores de poder pasar en esta serie bueno mirando un poco los equipos que hoy que se presentan con chances en la liga del Villense en la divisional A digo argentino es uno de los que mejores tiene jerarquía del medio campo para adelante sienten que ahí también tienen su diferencia bueno mirá la grandeza más grande que tiene este equipo la humildad y sabemos que tenemos jugadores importantes de la mitad de la cancha hacia adelante pero también tengo guerreros que complementan esa jerarquía por eso el equipo está sólido el equipo tiene la eficacia que tiene que tener y bueno eso nos nos da tranquilidad a nosotros al cuerpo técnico pero bueno vuelvo a repetir hace 7 partidos que no perdemos venimos bien y creo que bueno esta semifinal nos va a agarrar de la mejor manera bueno Gustavo se puede llegar a venir Sarmiento si es que el próximo miércoles asegura su participación en semifinales como analizan lo que viene también para Argentina bueno es una división donde todos los equipos son difíciles sabemos lo que es Sarmiento pero bueno nosotros confiamos plenamente en el equipo que tenemos hace un mes atrás nosotros estábamos pensando en salvar la categoría lo pudimos hacer y también sabíamos que teníamos el equipo para estar más arriba de donde estábamos hoy nos encontramos con la posibilidad justa de saber que vamos a jugar una semifinal y bueno si es Sarmiento creo que también tenemos las herramientas como para poderlo lastimar así que vuelvo a repetir confiamos en el plantel que tenemos y bueno y esperemos iniciar esta fase de la mejor manera Sarmiento San Carlos se jugará el próximo miércoles en la Calderita si Sarmiento avanza hacia las semifinales será rival de argentino de Belville en esta instancia recordar que Sarmiento en la ira ganó por 2 a 0 y tiene serias chances de meterse dentro de los cuatro mejores de la división al A y seguramente Tomasa que tiene los ojos puestos en ese partido lo que va a ser el día miércoles entre Sarmiento y San Carlos y ahora si nos vamos a una pequeña tanda publicitaria la primera de este martes de la liga al regreso defensores de juventud visitando a progreso de Noé Tín no chabuches porque nos damos cuenta que al fin de cuentas de nada te sirvió mentir de no